... 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 a la policía y estamos esperando hasta que hacen una solución o algo, una respuesta. Pues hemos llegado aquí y yo me pensaba que podía pasar, creía que no había tanta agua y nos hemos quedado parados. Cortes de caminos, gente atrapada con los coches y de momento una noche que parece ser que va a ser larga. Gracias por ver el video.